En principio la aprobación, la media aprobación de parte del Senado con la aprobación ideal mañana de la Cámara de Diputados le permitirá al Poder Ejecutivo tener las herramientas necesarias para poder actuar, capturar definitivamente a los terroristas y volver al estado de paz en la región norte de mi país. Bueno, ante la atroz masacre a Rollito y agentes de inteligencia trabajan sobre nuevos elementos que confirmarían que el Ejército Popular Paraguayo no solo ha sostenido una relación subversiva con el señalado grupo terrorista de las FARC sino que sería una célula armada del grupo criminal. El equipo periodístico del programa La Noche en los últimos tres años ha revelado un sinnúmero de investigaciones elaboradas por las autoridades de Paraguay, pruebas que confirmarían que detrás de las acciones perpetradas por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo se encuentran las FARC. Se trata de atentados con explosivos, tráfico de armas, de drogas, asesinatos, secuestros como el de la joven Cecilia Cubás, hija del expresidente Raúl Cubás quien fue asfixiada por sus captores pese a que su familia había pagado un millonario rescate. El equipo investigativo del programa La Noche reveló en exclusiva el pasado 15 de diciembre el dossier completo de los tentáculos de las FARC en Paraguay hallado en los archivos secretos del abatido cabecilla guerrillero alias Raúl Reyes. El extenso documento pone al descubierto una macabra alianza hipoterrorista colombiano y el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo para desarrollar conjuntamente secuestros, asesinatos, tráfico de armas y negocio de narcotráfico en el cono sur. Como mínimo yo lo calificaría como escandaloso, como una prueba más de los terribles tentáculos que tienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en toda Sudamérica y particularmente en mi país en donde se siente y se sintió muy de cerca la activa participación que tuvieron personajes pertenecientes a esas filas terroristas conjuntamente con otros criminales pertenecientes también a ciertos movimientos o partidos políticos que arropados de una ideología lo único que cometen es tropelías y violaciones en contra de los derechos humanos y en contra de las personas mediante secuestros y otro tipo de ataques. Conversaciones entre reyes con miembros de la Comisión Internacional de las FARC dejan claro que las dos agrupaciones desarrollaron actividades ilícitas en territorio paraguayo. La presencia de Orley Jurado Palomino alias Comandante Santiago Mauricio Malverde en territorio paraguayo se convirtió en uno de los antecedentes de mayor estudio para los organismos de investigación en ese país. Este miembro de las FARC lideró y coordinó junto con Rodrigo Granda el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas. A esto se suma que en la zona se encuentra Severiano Martínez, uno de los fundadores del EPP. La noche logró establecer que este cabecilla guerrillero recibió formación por parte de las FARC en explosivos, combate en la selva y realizó un curso de francotirador. Las autoridades le tienen cercado y está confirmado que se encuentra herido. Otro elemento adicional fue la captura de un ciudadano colombiano el pasado martes que se dirigía hacia la zona donde se encuentra Severiano Martínez. El hombre transportaba un equipo de primeros auxilios. Las primeras pesquisas de las autoridades señalan que el destinatario de la ayuda médica sería Martínez. Vicepresidente de Paraguay, Luis Federico Franco. Queremos saber en este momento las autoridades, ustedes, ¿qué saben de esa cercanía o cooperación entre las FARC y EPP? ¿Qué tan cierto es? Hemos revelado acá, por supuesto, pues muchísimas investigaciones y pruebas que tiene la Fiscalía. El fiscal antisecuestro Rogelio Ortúzar también ha hablado en el programa. Pero exactamente, ¿cuál sería esa situación que ustedes tienen diagnosticada el día de hoy? Lo concreto que se tiene es el informe del Ministro del Interior, quien ha reconocido públicamente la presencia efectiva de la FARC para capacitar y formar a los integrantes del EPP en primer lugar. Y en segundo lugar, lo del día de antes de ayer. Antes de ayer, a la noche, a las 10, a las 11 de la noche, fue capturado un ciudadano colombiano que motivó luego la reacción y el posterior asesinato de estos cuatro paraguayos que les decía anteriormente. La presencia de este colombiano, que seguramente estará a cargo de la justicia, debidamente identificado, con equipo de medicina, como si fuese un médico o un auxiliar paramédico, tendrá que ser aclarado. Una vez identificado, seguramente vamos a saber a ciencia cierta lo que todos, absolutamente todos, comentamos, que es el apoyo indisimulado de la FARC al ejército del pueblo paraguayo. Llama mucho la atención, por ejemplo, que en el informe de la Policía del Ejército y de la Fiscalía, en el lugar de los hechos, de estos tristes hechos, recogieron o tuvieron la prueba de 100 disparos que se habrían presentado y había vainillas de fusiles AK-47. Las FARC también usan ese tipo de fusiles. ¿Estaríamos ante la posibilidad también de un tráfico de armas? Claro, no se puede negar. AK-47, M-16 y otros insumos de guerra de largo alcance son utilizados normalmente. Y recuerde que en mi país se encontró, durante el secuestro de Fidel Zavala, un arsenal de guerra, literalmente un arsenal de guerra, que nadie se hizo cargo absolutamente. Así que nosotros no podemos descartar el tráfico de armas, el narcotráfico y otro ilícito como lavado de dólares como consecuencia, primero, de la industria del secuestro y, en segundo lugar, de todas estas actividades paralelas, entiéndase, marihuana, coca o tráfico de armas. ¿Te aclararon cómo se produjeron exactamente los hechos? Porque lo que tenemos entendido es que cuando estos campesinos, con ayuda de la policía, fueron a buscar el ganado robado, recibieron los disparos, empezó el enfrentamiento. De esa manera sucedieron y a 20 metros estaba un campamento del EPP recientemente abandonado. ¿Eso fue así? Tenemos la información, que seguramente se hará oficial, acaba de conversar antes de este programa para tener la información más certera con un alto oficial, me reservo el nombre por cuestiones de seguridad, de la Policía Nacional que está designado para operar en el teatro que usted está mencionando, de que ocurrió más o menos de la siguiente manera. Mira, el día martes a la noche, 10 de la noche, fue capturado este ciudadano colombiano. El día siguiente, los integrantes del EPP fueron a justiciar, y en principio se habló de que fueron baleados, fueron tirados a una distancia determinada. Hoy día la información es que fueron cobardemente asesinados. Uno de ellos, que tiene una desfiguración del rostro con una bala, un proyectil normal, y el resto con balas recargables, lo cual demuestra la peligrosidad de esta gente y la criminalidad, porque son gente que están preparadas y, diríamos, capacitadas incluso para hacer recargo de balas. La información que tenemos en resumen habla del ajustizamiento de forma cobarde, impune por estos integrantes del EPP, presuntamente, en mano de estos cuatro compatriotas. Cuatro compatriotas decimos porque fue en Paraguay, pero en realidad dos son paraguayes y dos son brasileros. Uno de ellos, un suboficial de la policía del Anillo 3. Las fuentes de inteligencia en Paraguay sostienen hoy que el ejército popular paraguayo no es autónomo, que es una célula de las FARC y que es la célula que las FARC tienen en Paraguay. ¿Ustedes creen que eso es así? Nosotros... yo sería muy irresponsable si le digo que sí o que no. No, lo que sí le puedo decir es que el EPP está absolutamente demostrado de varias formas y durante mucho tiempo sus relaciones. Escuché el relato, la relación con Granda, acá estuvieron algunos integrantes bien identificados, la presencia de este médico colombiano, las declaraciones del ministro del Interior, el intercambio, el hallazgo en la computadora de Reyes, en fin. Hay muchos elementos que nos hacen sospechar bastante responsablemente de que efectivamente la FARC tiene adoctrinado al EPP en el Paraguay y hay un compromiso recíproco entre ambos, económico, como usted también lo señalaba en el informe, en la voz de ONOF que estaban recién informando. En Asunción también saludamos al ministro encargado de Seguridad Nacional, Carmelo Caballero. Señor ministro, gracias por acompañarnos en el programa La Noche. Usted estuvo visitando la zona de Arroyito donde fue cometida esta masacre de cuatro personas. Queremos saber qué información trae. Bienvenido. Sí, muy buenas noches, Claudia. Un saludo para vos, para América Latina y el Caribe. Sí, efectivamente, el día de ayer hemos estado conjuntamente con altos jefes de la Policía Nacional visitando específicamente el punto en donde se produjo el enfrentamiento y el asesinato de cuatro personas presumiblemente por parte de este grupo delincuencial autodenominado EPP. En ese sentido, se llevan a cabo a partir del mismo instante de la producción de ese hecho varios operativos. A partir del día de la fecha, efectivos militares también acompañan la labor de la Policía Nacional.